Aquí comienza el programa Que hoy la atención se roba Que bonito y diferente Y es de repente la trova Con cariel y con cacao Le traemos lo mejor Y es de repente la trova Pa' conocer el folclor Si mis amigos, aquí estamos de nuevo Llenos de alegría Para llevarle hasta la sala de su casa De repente la trova Programa bonito, un programa ameno Un programa que trae muchas cosas lindas De la trova, invitados El trovador del futuro, mejor dicho Etcétera, etcétera, etcétera Aquí, señoras y señores Arranca de repente la trova Si señor, cariel Y como siempre un invitado súper especial Como lo es el gran amigo Maestro caricaturista Jorge Ocampo Conocido como Ocampo Arte Ahí lo tendremos Él tendrá para el final del programa Una sorpresa maravillosa Muy, muy bonita Pero muy, muy especial Bueno, cariel Y qué tal si nos vamos A esta sesión bonita Que se llama Los famosos de la trova ¡Ay, ay, ay! Ahí vienen los famosos Bueno, cariel El día de hoy nos acompaña Pues más chica ¿Cómo lo podemos decir? ¿Quién? El maestro de maestros Ahora de la trova paisa El gran folclorólogo ¿Cómo lo presentamos? Probando Probando Cacabarranque Usted Y luego yo digo ¿Quién es para que llegue nuestro invitado? Y lo vamos a dentro A campesina pues Para que quede más sabroso ¿Listo? Un famoso de la trova Hoy aquí nos acompaña Pues un trova es poesía Y aún sabe a montaña Es un amigo que quiero Que a la tradición se aferra Demole la bienvenida Y que entre Mario Tierra ¡Ahí está, señoras y señores! Maestro, bienvenido Qué alegría para nosotros Tener al gran maestro Mario Tierra Muchas gracias A quien de repente la trova O bien pueda póngase cómodo maestro ¿Usted quiere saludar a la gente Con una trovita? ¡Ah, bueno! Yo en la compañía ¡Hágale! Arranque que yo lo sigo Me dicen que soy muy grande Muy grande para improvisar Cuando empecé mi trovita ¡Ay, mismo empezó a tronar! ¡Ave, María! ¡Sí, señor! Qué rico tener al maestro Mario Tierra Con nosotros Créame que para las nuevas generaciones Para todos los que en algún momento Nos enamoramos de la trova Y que la trova, por cierto Tiene mucho que ver con la poesía maestro ¿Usted de qué tierra viene? ¿De qué pueblo? Yo vengo de una vereda Del municipio de Fredonia Fredonia, Antioquia, tierra de trova ¿Cómo ha llamado la vereda maestro? ¿Estoy ya se acuerda o no? Claro, pero como no ¡Hombre, por Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Vereda la loma La loma La vereda más alegre de mi niñez Oiga, maestro Y yo sé que la parte de la trova Tiene todo que ver con la poesía De hecho, usted primero fue gran poeta Y yo le pregunto ¿Cómo y de qué manera se da usted cuenta Que ya es un gran poeta? Bueno, yo en primer lugar Yo no creo Que las universidades fabriquen poetas Sin querer decir De que no es Es muy importante También la parte académica Para la poesía Así es Pero a mí me sucedió Y saco esta conclusión Yo estudié apenas Por allá dos añitos En una escuela Por allá en un cafetal Y... Pero yo todo lo veía muy hermoso Las compañeritas de estudio A ellas Claro, sobre todo Esa poesía Les eché muchas coplitas Les dejaban el pupitre Pero yo Era enamorado del invierno Del verano De los jardines De los paisajes Del cielo De la luna Los cocuyos Entonces ya Cuando vengo A la ciudad Yo llegué Del campo Al barrio Antioquia En aquellos tiempos O sea maestro De unas matas Para otras matas Pues prácticamente De unas matas De poesía grande Porque yo Todos los días Madrugaba Como en ese entonces No había No había Trabajo para los analfabetas Y yo venía De no saber nada Traía así Era un cúmulo De inspiración Entonces yo Todos los días Madrugaba a escribir O sea La nostalgia Del campo En la ciudad Te dio la poesía Que escribía yo Cuando nos encontramos Es un golpe muy duro Llegar uno del campo La frescura El cariño Etcétera La comida Al llegar A aguantar hambre A un barrio Entonces Eso como que Me impulsó Como un huracán De nostalgias Y empecé a escribir Todo lo que yo recordaba Las amiguitas La noviecita De niñez De también De juventud Y sobre todo Las andanzas Dichos Y refranes De allá Venga maestro Yo le quiero preguntar algo Ya pues Que Metiéndome Ahí maestro Me dijeron Que usted Cuando joven Era muy novierito Muy enamoradito Venga Cuénteme Cómo fue Esa aventura De las novias De antes Y bueno Y las novias De ahora Qué maestro Tremenda pregunta Yo creo que Para mí Para mí Si soy poeta Lo que tenga de poeta Se lo merezco Primeramente A Dios Obviamente Pero se lo merezco Primeramente A la hermosura De la mujer Siempre La mujer A mí me pareció Desde niño Me pareció Una obra Muy hermosa Y ella Enmarcado En el paisaje Que siempre Yo fui Un hombre Un adorador De los paisajes Entonces Realmente Yo puedo decir Que yo Yo nací enamorado ¿Enamoradito? Vealo Maestro Claro Porque desde muy niño Lo primero que se aprende En el campo Es la copla Que es la poesía Popular Popular de todos los pueblos Así es Entonces Hice mucha copla Para amiguitas Vecinitas Maestro A propósito Ahora que habla Hay una relación muy grande Entre la copla La trova Y la poesía Y una de sus grandes facetas Porque son muchas Escritor Poeta Cantante Compositor Muchas Pero yo le quiero preguntar Por la poesía De hecho Esta pregunta va doble Usted tiene muchas poesías Muchos de los que iniciamos Conocemos de sus grandes poesías La cantaleta Bueno muchas cosas ¿Cuál es entre todas esas Es su favorita? Y le voy a pedir Por favor Que nos regale al programa De repente la trova A todos los televidentes Una vez Un poquito de esa poesía O si le puede Todita Por ti No Claro que Son muchas Porque Como esto ya lo han dicho Otros escritores O muchos escritores De que la poesía El poeta Para su poesía Es como para los hijos Y uno no puede decir ¿Qué quiere más A un hijo que otro? No hay un preferido Sí Pero de todas maneras Hay un tema Que eso me sucedió Fue aquí en la ciudad Yo vivía por allá En Manrique Y un día Una señora Llegó a A insultarme Porque El hijo mío Era un malcriado Y se había Porque era De un solar a otro Daba un ramaje Al solar de mi casa De un mandarino Muy frondoso Muy bueno Entonces ella decía Que el hijo mío El Chano Que si yo no lo castigaba Ella lo castigaba también ¿Cómo? Porque ese niño Se estaba robando Las mandarinas de allí Y yo le dije Un momento señora Yo no quiero pelear Con mujeres Porque yo desde niño Aprendí Que cualquier pelea Que uno tenga Con la mujer La pierde Es verdad Total Eso es una pelea Perdida maestro Sí la pierda Entonces ¿Por qué? Porque es que Como insulta Uno a una mujer O como Maestro Bueno Usted la insultó De la forma más bonita Que no puede insultar A una mujer Con una poesía Esa poesía Si no estoy mal Se llama Vaya al diablo Doña Juana Quiero la anécdota Entonces ya cuando Terminé la discusión Con ella Me fui para Me entré a la casa Me puse a escribir Este poema Y a comerme las mandarinas Entonces Este poema De todas maneras Las mandarinitas Se robaron maestros No la quiero ¿Se puede ir de acá? Claro maestro Que le pegue al niño Juana Que porque es desobediente Que porque vive jodiendo En el palo de mandarina Que porque es un tirapiedra Y no le gusta la escuela Que si yo no soy capaz Usted si le da una pela Vaya al diablo Doña Juana Yo mando aquí En mi colina Si yo Que si soy su taita Y que hasta a veces Mi orina Y que por jugar al trompo Me ha llegado A hinchar la cara No le he tocado Las nalguitas Con algo distinto Un beso Para usted Venime a gritar Que yo le pegue por eso O que si fuera Le estudeo Sus travesuras de jara No le parece muy lindo Oiga usted Doña Juana Oír cantar el sinsonte Saltando de guamo en guamo Y ver como baja el río Con sus notas cantarinas A calmar la sed del huerto A darle alma a la cocina Y a donde estudió el sinsonte O ese río del que hablamos De usted que mandó los hijos Para que fueran estudiados Y se volvieran dotores Que han hecho por este pueblo O es que ellos Por el estudio Ya inventaron aparatos Para hacer plátanos Frisoles Yucas Yucas Y mangos En vez de hacerse ladrones De miserables enfermos ¿Cuánto vale una consulta De los doctores del pueblo? A un tal sentido humano De sus hijos ilustrados No sería Doña Juana Que usted por hipocresía No vio saltar sus buchones Pallada por la travesía Y sentir tantos contentos De un hijo libre a su lado ¿No es el viento un juguetón Cuando deja despeinado Todo el campo florecido Con sus vagos remolinos? No vaya a tocarle un pelo A ese buchón Doña Juana Y sepa lo que la escuela Está en el alma de la mama A donde aprenderá a ser hombre De corazón campesino Ven, venga pa' acá cari sucio Porque llora el buchón lindo Vaya que le enjuague el llanto Las caricias de su mama Y en después de que se jarte Una hinchada de mazamorra Vuelva a montarse a los palos Tire trampo Salte y corra Y en vez de pegarle al niño Vaya al diablo Doña Juana Dígame, María Maestro Vení pa' acá, por Dios, hombre Mira, mira Nos erizamos Yo también me ericé Yo también me ericé, Cacao Porque yo le confieso Y me le quito el sombrero Delante de los televidentes Al maestro Mario Tierra Porque yo aprendí Y mis inicios en la cultura Y en la trova Fue gracias a un libro Que una profesora me dio De Mario Tierra Que tenía que aprender Una retahila Precisamente se llama La Cantaleta Montañera Y ahora me voy a erizar más Cacao Porque lo que les vamos a mostrar Maestro Una tanda Pero retanda De trova del maestro Este es el primer regalo Para que el maestro Mire a ver si se acuerda De esta belleza Se acordará Póngale cuidado Yo no le vine a lamber Ni a exigirle su retiro Pero no puedo negarle Lo mucho que yo lo admiro Te agradezco, hombre, Felipe Que escuche mi poesía Y tus besos se me plantan Dentro de las arrugas mías No tiene que agradecerme Porque es que este repentista Me gusta que a cada trova Le pone lo costumbrista Le pongo lo costumbrista Porque la gente se amaña Que yo la lleve en mis versos Al fondo de la montaña Esas trovas que usted hace Para mí son trovas buenas Porque es que el campo y la mula También corre por mis venas También corre por tus venas Aunque sean del juego lerdo Pero es que por estas mías Tan solo corren recuerdos Tan solo corren recuerdos Son recuerdos elocuentes Que en usted fueron pasados Pero en mí ya son presentes Pero en ti ya son presentes Porque es que no son las tres En mi vida son las doce Porque estoy en la vez Mi abuelo murió hace años Me bendice desde el cielo Y afortunado que tengo Al lado a otro abuelo Ahora que hablas tan bonito Que ya se murió tu abuelo Pero dejó una labranza En versos cavando el suelo Mi abuelo me enseñó a mí A ser todo un caballero Y a las canas de su pelo ¿Cómo no quitar sombrero? Ahora que hablas del cabello Ahí me abrís otras brechas Ojalá que vos en todas Me sacudás de estas brechas No lo puedo sacudir Ya dije que soy su nieto Y al abuelo en la vida Nunca le faltó al respeto Pero es que vos sos el hijo Que tenés un verso abierto Y más que tenés cabello Pero es que yo soy desierto Bravo, bravísimo Oiga, qué belleza de tanda maestro ¿Se acuerda en dónde y en qué año fue? No, no, no Yo estaba muy chiquito cuando era Todavía tenía pelo Eso fue el festival de la trova Ciudad de Medellín Con toda seguridad Ahí está el pendón Pero hay una cosa muy linda maestro Uno escucha su trova Y ahí hay de todo Poesía, humor Uno se ríe O sea, hay de todo Hay algo buena a esa pregunta Por eso yo no soy un trovador de competencia Por lo que yo no me importa A veces saco un verso por allá altura Y de pronto como que me descuido Y saco uno allá rastrado Entonces no, me importa Me importa es un verso Sacar el verso Así es Y siempre dejo una o varias perlas En cada tanda Esta tanda está maravillosa Nos reímos aquí Nos maravillamos de ver Esas respuestas tan oportunas Que hoy en día A veces se pierde mucho Cacao Y lo bonito A mí me parece lo lindo Porque mirá Estaban las dos generaciones Eso iba a decir Juan Felipe Que es un pelado muy joven Saludos para él Juan Felipe Salazar de Cocorna Sí señor Juan Felipe que viene Viene abriendo brecha En la trova Que es uno de los pelados Que viene pues Dándole impulso a la trova Las dos generaciones El peladito Y el maestro Mario Tierra Que se notaba Que Juan Felipe Tenía ese placer De 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 enfrentarse a él Hay una cosa Y es que cuando ya No empiezan a hacer homenajes Todo el tiempo También se debe volver Muy muy monótono Tóqueme a ti Pégame el favor Hágale pues Yo lo toco Para que nos vamos Seguimos con Mario Tierra Con sus versos ideales Pero espérese un ratico Que vamos a comerciales Trove trove compañero Si es que a trovar ha venido Y si no Dígale a Mario Que es un amigo querido Eso Y es un improvisado Y completamente improvisado De repente De repente la trova Pero aquí le vamos A mostrar también algo Una variante bien bonita Con esta sección Que se llama Trove Trove Compañero Es que así es que se improvisa Carrillo Así es que se improvisa Así es que se improvisa Sí, sí Hombre Mario Mosquera Mejía Mario Tierra Yo digo Para nosotros Considerado uno De los grandes Folclorólogos Cultores de nuestra trova Y como decía Carrillo ahorita Todos empezamos Con sus poesías Pero Mario Mario Aquí donde lo ven Ha estado también Mezclado ¿Cómo se dice? No, más bien Llevando nuestra cultura A otras latitudes Ajá Y en esta sección Me gustaría hablar De la payada La payada Es más No quiero hablar yo Yo quiero que sea El maestro realmente El que nos hable un poquito Porque él estuvo Si no estoy mal Fue en Argentina Con los payadores Háblanos un poquito De eso maestro Hablarnos Hablarnos de eso viejo No, bueno A mí me sorprendió Mucho fue Cuando llevamos la trova A Estados Unidos A Estados Unidos A Estados Unidos Que inclusive yo iba Con un trovador muy joven El tigre El tigre de Amalfi Eso fue un éxito Nosotros Nosotros prácticamente En Nueva York Casi que Que llenamos Los sitios donde fuéramos Así es No por ser los mejores Pero era lo único que había Maestro Pero como estas secciones Debo hablar de otra modalidad Yo quería que usted Hablara un poquito De la payada Para los televidentes Porque es que estamos Este programa quiere eso Que la gente también Conozca un poquito De esas otras formas De improvisar Sí Entonces de allí Yo soñaba con Porque cuando yo llegué Del campo Al barrio Antioquia Lo primero que escuché Fue el tango Que era como ahora Los viejos Escuchar reggaetón Pero a mí me gustó Mucho el tango Por la poesía Que viene intrínseca En el tango El tango es hecho Realmente por poetas No solo de Argentina Y no Chile Italia, etcétera Entonces un día Me encontré Con la hija mía Que venía de una gira Por todo Suramérica Y mi yerno Me encontré con ella En Buenos Aires Allí en el barrio Ahí en el barrio Arrita de Bosto Nos encontramos En Buenos Aires Entonces yo Había una Está Había una convocatoria Y dije Bueno Yo Yo conozco el tango Conozco todos los aires Del tango La milonga Y entonces Fui y me inscribí Y me aceptaron Se inscribió Para ser payada Sí Para ser payada Yo no la conocía bien Conozco más o menos El tango Entonces Cuando El día ese Fue por allá En una finca De uno de los más grandes Payadores De otros tiempos Que ya era un museo Y era pintor y poeta Y bueno Yo me deleité mucho allá Cuando ya Me reúno con los payadores Unos tipos altísimos Con un uniforme real De gauchos legítimos Pero Muy 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 atentos De ahí yo Se me borró aquello Del orgullo argentino Me parecieron muy cordiales Y yo dije Qué bueno Yo sería capaz De pronto De improvisar algo Con ustedes Maestro Se me estaba saliendo Por los ojos De la pregunta Usted se le mide Iba a ser payada Sí Es que nosotros queremos Que nos regale Un poquitico De payada En mi doma Yo le comienzo La verdad maestro Yo llevo muchos años Yo no me acerco Cacao que he escuchado De payada Es como payasada Pero eso es otra cosa No tiene nada que ver Y le digo una cosa En 30 años Que llevan la trova Yo hago la payada Estilo cumbia O sea no la sé hacer Exactamente en mi longa Pero tenemos al maestro Para que nos dé un ¿Cómo sería? Una pequeña muestra Maestro ¿Cómo era esa payada? Aunque sea la mitad Sí La payada tiene un fin De cantarle a los amores Y también a los traidores Que nos vuelven a serrín Pero en Telemedellín Se habla de cordialidad Porque aquí hay una amistad Que yo nunca olvidaría Donde es la poesía No es mentira No es mentira Realidad ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Maestro, muchísimas gracias Vamos a un pequeño corto de comerciales Y ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!